Yey, maleante, una nueva, otra vieja, otra historia pa' contar, dice Huele bicho, yo ya te lo he dicho, a tu jeba en cuatro me la chicho Mamándome el bicho, me pasa el feeling con su boca, hace bellancico Uno, dos, tres, le metemos al perico Huele bicho, yo ya te lo he dicho, a tu jeba en cuatro me la chicho Mamándome el bicho, me pasa el feeling con su boca, hace bellancico Le metemos al perico, freezing como Mortal Kombat Me miran con amarilla, yo en una sombra con olor verga que te asombra El legal la puedo cultivar, por eso ya no se llama traquetear con el machete La rama voy a cortar, la nave llena de humor rolling one En un viaje nocturno tu novio, un vagabundo tiene mercedes Pero del bolsillo roto profundo, pago la renta, los biles te pago Yo a ti te incluyo, huele bicho, yo ya te lo he dicho A tu jeba en cuatro me la chicho, mamándome el bicho Me pasa el feeling con su boca, hace bellancico Le metemos al perico, delivery a los drogos y monidad Taxiando para disimular, posteando los precios por snap Veinticuatro nadie le iré y lo sabrá, hay que estar hijo de puta pa' trabajar No se puede dormir, always wake up, entiendes nigga You can fuck with bitches around, con el negocio no se puede jugar Huele bicho y es que tu no eres de mi side Yo aquí, tu en paradise Huele bicho, yo ya te lo he dicho A tu jeba en cuatro me la chicho, mamándome el bicho Me pasa el feeling con su boca, hace bellancico Uno, dos, tres, le metemos al perico Túmbalo, déjalo Bajando panty, parando dedo